Primera Blanco y azul era el vectil Con que pasarte vi Como palomita que busque el nido Entre las ramas de mi jardín Como palomita que busque el nido Entre las ramas de mi jardín Dame tu pañuelito mi vida Yo te lo lavaré Con la lágrima de mis ojos Con mi vida yo te lo enjuagaré Con la lágrima de mis ojos Con mi vida yo te lo enjuagaré Vengo De ver la miel Lo mismo que el pañuelito Luego sequito te lo daré Lo mismo que el pañuelito Luego sequito te lo daré Flotaba el viento Niña querida Tu pañuelito azul Color del alba Tu pensamiento Color del cielo Tu juventud Se acaba Color del alba Tu pensamiento Color del cielo Tu juventud Lo mismo que el pañuelito Tu pensamiento Todas las ramas de mi jardín Tu pensamiento